Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a descargar packs de iconos completamente gratis desde la aplicación de tema de nuestros teléfonos de Xiaomi. Para este ejemplo voy a utilizar el Redmi Note 11 Pro versión 4G, pero recuerden que cuando hablamos de temas esto funciona para absolutamente todos los teléfonos de Xiaomi. Así que vamos rápidamente con el primero de ellos. Y el primero de ellos es el que yo estoy utilizando. Fer Zavala, ¿cuál estás utilizando tú? Pues vamos a la aplicación de temas. Recuerden que en el caso mío para ir a la aplicación de temas hago el pellizco en la pantalla y luego voy aquí a la esquina inferior izquierda y a la opción de temas. El primer pack de iconos que estoy utilizando es el que lleva por nombre Kong. Así como ustedes lo ven, Kong y luego solamente le doy tap en buscar y es esta primera opción que me sale aquí que dice Kong. Y lo único que voy a hacer es ir aquí a personalizar en esta opción, personalizar y voy a poner solamente la opción de iconos. Así que desactivo todo y lo único que dejo activado es iconos. Le doy en aplicar y boom, listo, ya está aplicado. Y como ustedes pueden ver estos son los iconos que yo tengo utilizando aquí. Ahí ustedes lo pueden ver, quizás lo voy a acercar un poco más a la pantalla para que puedan ver que absolutamente todos han sido modificados. Al 100% todas las aplicaciones que tengo están con iconos distintos. Está modificando prácticamente a todos chicos y para aquellos que les gusta este tipo de iconos bastante interesantes que hacen que tu teléfono se vea muy original, bastante auténtico y lo puedes combinar con cualquier fondo de pantalla. Ahora vamos con el segundo pack de iconos. Vamos a ir nuevamente aquí a la opción de temas y en este caso el tema que vamos a buscar lleva por nombre Calamaro. Así como lo puedes ver, Calamaro y le vamos a dar tap en buscar. Vamos a ver qué opción nos sale y es esta única y primera opción. Vamos a ingresar allí y recuerden lo que vamos a aplicar. En este caso me sale para descargar primero, así que le doy tap en descargar y ya descargó. Lo siguiente que nos toca es ir a personalizar y ver que específicamente esté seleccionado solo iconos. Le damos en aplicar y vamos a notar qué iconos nos aparece en esta ocasión. Y son iconos como ustedes pueden ver, al parecer bastante normalitos. Sin embargo, les da una colorización un tanto 3D que hace que se vea perfecto. Miren la opción de la galería, la opción de seguridad y muchas de las aplicaciones se ven bastante bonitas, como es el caso de Asphalt 9 por aquí, el Chrome, la opción de descargas, algunos juegos, nuevamente aquí la galería, la opción de la grabadora de pantalla. Hace que se vea bastante top, bastante minimalista, pero a la misma vez bastante resaltado con esta opción de brillo. Ahí está, esa es la segunda opción. El tema del pack de iconos es Calamaro. Pero muy bien, vamos entonces con el siguiente. Le damos tap aquí en temas y el siguiente que vamos a buscar lleva por nombre Pastel UI M13 y luego le vamos a dar tap aquí en buscar y vamos a ver qué opción de iconos nos trae este tema. Aquí está, Pastel UI M13, aquí está. Le vamos a dar tap en descargar y vamos a esperar para ver este pack de iconos que nos trae. Al parecer se ve buenísimo. Muy bien, ahora le vamos a dar en personalizar para descargar solamente la opción de iconos, pero en este caso específico yo le voy a dar también con la pantalla de inicio depende de ustedes. Pero vamos a probar este pack de iconos para ver qué tal se ve aquí en nuestro teléfono. Y ahí está, miren ustedes. Wow, esta es una opción para descargar el tema completo, sinceramente. Miren, todos los iconos han sido modificados. Todos se ven muy coloridos. Creo que esto lo voy a aplicar a mi teléfono personal, sinceramente. Se ve buenísimo. Miren, el WhatsApp, Instagram, galería, seguridad, teléfono, mensajes, Chrome, cámara. Todo absolutamente, todo se ve bastante bien. Y combina mucho con el fondo de pantalla. Una tonalidad en cuadritos que hace parecer que estuviésemos en una hoja de cuaderno con los widgets de la hora y el calendario bastante bien optimizados para este tema. Yo me quedo con este al final del video. Pero ahora vamos a buscar el siguiente tema que lleva por nombre, Marcalar V13. Luego, recuerden, le vamos a dar tap en buscar. Y es esta primera opción, Marcalar V13. Le damos tap allí. Le vamos a dar tap en descargar. Y recuerden que ahora le vamos a aplicar solamente los iconos. Y muy bien, ya descargó. Le voy a aplicar en este caso solamente la opción de iconos. Recuerden que estamos en una opción, en un video de solamente packs de iconos. Vamos a salir y vamos a ver si realmente estos iconos quedan en esta pantalla de inicio que he puesto. Y allí está. ¡Wow! También se ve bastante bien. En este caso los iconos son un poco más pequeños. Pero lo hace ver bastante bonito. Creo que este tema va genial con este pack de iconos. Yo me voy a quedar con el tema definitivamente. Ahí les dejo a ustedes que me dejen en los comentarios si es que les ha gustado este tema que hemos puesto. Esta pantalla de inicio con el pack de iconos anterior. O con este pack de iconos que también, como ustedes pueden notar, se ve bastante bonito. Por ahí me van a disculpar que la pantalla está rayadita. Aunque solo es el protector, pero ya hace perder un poco la visualización de este pack de iconos que se ve precioso. Pero ahora sí, vamos con el siguiente. Y el siguiente lleva por nombre Mini White. Ahí ustedes lo pueden ver. Mini White. Y le vamos a dar tap en buscar. Así como blanco pequeño. Mini White. Pero recuerden ponerlo aquí en temas. Y es esta primera opción que dice Mini White. Así que hacemos tap allí. Y ahora le vamos a aplicar. Recuerden solamente el pack de iconos. Muy bien, ya descargó. Todos los temas son gratuitos. Hemos aplicado solamente en iconos. Y le damos en aplicar. Recuerden que la primera vez que salimos del tema carga un poco. Sin embargo, oh, no se ve nada. Fersabala, ¿qué pasa con este tema? No se preocupen chicos. Recuerden que este Mini White significa White es blanco. Y todos los iconos están con borde blanco. Entonces, para eso vamos a necesitar un fondo de pantalla oscuro. Aquí voy a aplicar. A ver, vamos a ver. Creo que este fondo de pantalla está bastante bien. Así que voy a aplicar este fondo de pantalla para poder ver este pack de iconos en color blanco. Así que salimos rápidamente. Y ahí ustedes pueden ver. Así es como se ve el Mini White. Todos los iconos se ven en color blanco. Allí está. No cambia absolutamente a todos. Sin embargo, la gran mayoría de ellos ha sido modificado de esta manera. Allí ustedes lo pueden ver. Y es así como se ve este pack de iconos. Recuerden que para este pack de iconos lo que necesitan es un fondo oscuro para que pueda resaltar mucho más. Allí está Mini White. Y ahora vamos con el último. El último lleva por nombre Kitsi. Así como ustedes lo pueden ver aquí. Kitsi. Y solamente le vamos a dar tap aquí en buscar. De esa manera nos va a aparecer un único tema. Y vamos a entrar a ese. Recuerden que lo vamos a descargar. Aquí en descargar. Y lo último que vamos a hacer es personalizar. Y vamos a poner solamente en iconos. Recuerden que estamos descargando pack de iconos para nuestros teléfonos de Xiaomi. En el caso mío, el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Ya aplicó. Así que vamos a salir. Ya puse el fondo de pantalla anterior. Pero qué bonito este pack de iconos, chicos. Miren, bastante colorido. Bastante resaltante. Wow, aquí parece la cámara del iPhone 13 o 12 Pro. Y ahí están todos los iconos. Ustedes lo pueden ver. Se ven bastante bien. Bastante bonitos. Y ahí ustedes pueden escoger cuál de todos de estos pack de iconos que he presentado les gusta más. Ahí ustedes lo pueden ver. Se ve bastante bonito. El icono de Instagram está resaltando bastante. Juntamente con el de la galería. Que es un tanto parecido al icono del Chrome. Uno de los que más me llama la atención sigue siendo aquí el de la cámara. Que hace la alusión a una cámara del iPhone. Y este ha sido el pack de iconos para el 2023 en sus teléfonos de Xiaomi. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál de ellos te gusta más. O si tienes un pack de iconos favoritos que puedes compartir con el resto. También déjalo en los comentarios. No olvides de seguirme en Instagram. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fuerza Vala. Chao, chao.